Un saludo a todos nuestros seguidores y bienvenidos a una nueva sección de Fotopose Contigo, donde estaremos entrevistando a todos los diseñadores que formarán parte de nuestro desfile Fotopose Venezuela Fashion Show. El día de hoy nos acompaña Melanie Bermúdez. Cuéntanos Melanie, ¿cómo te sientes al encontrarte tan cerca del desfile? Bueno, muy emocionada porque la verdad es el primer desfile que voy a hacer de mi colección. De verdad, súper agradecida por la oportunidad que me han dado en la agencia de participar con grandes modelos, con muy bonitas modelos, que sé que será un trabajo maravilloso. Estoy segura de que es un placer. Ok, Melanie, ¿cuándo comenzaste a crear tus diseños o cuándo nació ese amor por la moda? Mira, yo estoy en la moda desde que tengo 14 años. Yo comencé siendo modelo, de ser modelo, como a los 21 años participé en el Miss Venezuela, quedé entre las 10 finalistas. De allí, ya desde que tenía unos 16 años, ya sabía que la moda me ha apasionado. No estudié de una vez diseño de moda, comencé a estudiar ingeniería. De allí dije, no, esto no es lo mío, de verdad que no me gusta. Y dije, voy a hacer mi carrera como diseñadora de modas. Al salir del Miss Venezuela fue lo primero que hice. Entré a Bribil, me puse a estudiar moda, el arte se estudia, es algo que se debe estudiar, y bueno, de verdad que desde chiquita he sentido esa pasión por la moda. Mira qué increíble, pasar de modelar diseños a hacerlos. Sí, ya cuando tú eres modelo y empiezas, se te abre un mundo de posibilidades. Ya después de desfilar con tantos diseñadores, empiezas a ver cada cosa, cada detalle, empiezas a estar en el mundo de la moda como tal. Entonces, ya creo que es bastante sencillo pasar de ser modelo a ser diseñadora. Ya el amor por la moda existe, existe desde que eres modelo. Ok, cuéntanos un poquito de la colección. ¿Sí? ¿De qué se trata? A ver, en mi colección ahorita son de piezas digamos sencillas, con cortes, líneas rectas, inspirada en las nuevas tendencias, e inspirada siempre en la mujer venezolana que quiere marcar la pauta. Mi colección yo la defino en este momento como para una mujer sensual y elegante. O sea, quiero tener esos dos pilares en mi colección. Quiero que las mujeres cuando vistan mi ropa se sientan que son bellas, que son sexys, que cuando van por la calle llaman la atención, que es algo que creo que a todas las mujeres nos gusta. Ir a un restaurante y que todo el mundo voltee a verte y diga, wow, o sea, la ropa que estoy usando está bellísima. Y creo que eso es lo que quiero transmitir con mi colección. Son líneas simples, sí, pero que hacen que destaque la mujer junto a la ropa y no solamente la ropa. No tienes como una base, algo fijo, una inspiración fija, como que, ok, yo veo esto y ya tengo la inspiración. Creo que los pilares que definen a mi marca, esa es mi inspiración. La mujer venezolana, la elegancia, la sensualidad de la mujer que tanto nos caracteriza y que no se debe perder. Esas son las tres cosas que me inspiran. ¿Qué consejos le darías a esa generación que quiere seguir tus pasos? Mira, que no se detengan, que siempre vayan por más que lo estudien. Muchas personas creen que el diseño o que la moda incluso no se estudia. Para ser modelo ves clases de pasarela, ves clases de protocolo, ves diferentes cosas y el arte se estudia. Creo que las personas no lo saben, no lo toman en serio y el arte se estudia. Disculpen que sea tan repetitiva, pero es que muchas personas van por la vida, yo soy modelo. Y van y se toman una foto en Instagram, lo publican y no, no tienes los estudios, no tienes la base. Igual pasa con la moda. Tú no te vas a parar de la noche a la mañana a diseñar sin saber tendencias, sin saber qué colores combinan entre sí. Eso lo tienes que aprender. Entonces, si quieren dedicarse al arte, a la moda, al modelaje, deben estudiarlo. Ese es mi principal consejo. Me encanta. Cuéntanos qué expectativas tienes con el desfile, con el fashion show. Muchísimas. Quiero que todos los que tienen la audiencia me compren. No, bueno, o sea, quiero que mi ropa llegue a más, a más personas, que las personas que puedan estar allí se identifiquen con la marca y puedan salir hablando de ella, puedan pasar de boca en boca, wow, qué linda la marca, qué linda la colección. Y eso es lo que más me motiva. Ya se hace, creo que así va a ser. Y si nuestros seguidores quisieran contactarte, obtener algunas de tus prendas, ¿por dónde pueden hacerlo? Por Instagram. El Instagram es MinBlueFashion. Me mandan un mensajito DM y yo estoy al pendiente también. Allí te dejo un link que te lleva directo a Telegram. Entonces, por Telegram yo respondo también mensajes. Buenísimo. Buenísimo. Gracias. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Gracias a Melanie por la maravillosa entrevista. Nos vemos en una próxima oportunidad en nuestro desfile Fotopose Venezuela Fashion Show, donde estaremos viendo la nueva colección de MinBlue y de todas las colecciones de nuestros diseñadores invitados. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, arrobaFotoposeV y arrobaFotoposeVMakeup. Gracias. 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 Gracias.